A plena luz del sol fue captado por cámaras el momento en que personas aún no identificadas robaron un motor que estaba estacionado en la carretera Salida Tenares, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El propietario solicita colaboración para identificar a los ladrones y recuperar su motocicleta. Yo llegué al asadero, se llamaría a Salida Tenares, los paré afuera hasta que abrieran y pillaron los ladrones y se los llevaron. Es esta mañana, a las 11, a las 10 y media por ahí más. ¿Cuál es el motor? El motor miro, aquí mirojo, está nuevo todavía. Se ve la presión, así andan dos en un motor. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!